¿Qué es el curso de Aprendizaje a Distancia de la fábula OIT? El curso de Aprendizaje a Distancia de la fábula OIT Poner fin al trabajo infantil en la agricultura ayudará a sensibilizar a los actores agrícolas sobre el problema del trabajo infantil. Les ayudará a entender mejor el papel que pueden jugar y de cómo colaborar con el sector laboral de educación, de protección social. El trabajo infantil es un problema complejo. Hace falta una acción coordinada y un esfuerzo conjunto. El curso ayudará a desarrollar los conocimientos y habilidades específicos a los trabajos de los aprendices. Por ejemplo, ayudará a los investigadores agrícolas a tomar en cuenta el trabajo infantil cuando desarrollan nuevas prácticas y tecnologías.